Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a decorar un huevo de porexpán y le vamos a dar este aspecto tan bonito. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. En el trabajo de hoy vamos a decorar un huevo de porexpán o telgopor. Y como veis, este tiene aquí esta rayita con unos flecos que vamos a eliminar con una lija muy suave. Vamos a ir dando con la lija para quitar las imperfecciones que pueda tener. Si vais a utilizar un huevo de plástico para este trabajo, este paso de lijar lo podéis saltar. El siguiente paso será aplicar una imprimación. En este caso vamos a utilizar el magicote de DecoArt, que es una imprimación especial para porexpán o telgopor. En el caso que no tengas esta imprimación, puedes utilizar también gesso. Pintamos todo el huevo con esta imprimación. Si os dais cuenta, he puesto un pequeño palito de brocheta en la base del huevo para no mancharme las manos. Esta imprimación lo que hace es tapar los poros para que no absorba la pintura, porque este tipo de material absorbe mucha pintura. Entonces, con la imprimación o magicote o gesso, lo que hacemos es cerrar los poros y ya no va a absorber tanta pintura. Una vez seca la imprimación, vamos a pintar el huevo con una pintura acrílica, en este caso el blanco de titanio de American DecoArt. Yo he puesto blanco porque la servilleta que voy a utilizar tiene fondo blanco, pero si en el caso que utilices una servilleta con otro color de fondo, pues también puedes pintar el huevo con ese color. Para el decupas voy a utilizar esta servilleta que compré en la tienda online de ventas de servilletas Dipinto Diblu. Lo que voy a hacer primero es quitar las dos capas blancas de detrás y después con un pincel y un poco de agua, humedeciendo los bordes, voy a ir recortando flor por flor. Ya tengo recortada la servilleta y como pegamento para decupas vamos a utilizar el pegamento mate de American DecoArt. Lo vamos a aplicar por encima de la servilleta con un pincel ancho y plano. Aplicamos el producto desde el centro del dibujo hacia afuera y así vamos pegando toda la servilleta sobre el huevo. Vamos a decorar todo el centro del huevo, todo el contorno del centro lo vamos a ir decorando con flores. ¡Gracias! 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 Para pintar el huevo vamos a utilizar dos colores de pintura acrílica de American DecoArt, el color rosa bebé y voy a añadir un poquito del color marrón chocolate amargo para darle un puntito vintage al rosa. Esto lo hago porque no quiero que sea el típico rosa sino que tenga un puntito envejecido que es lo que le hace el tono marrón, le da un tono como rosa antiguo. Lo mezclo muy bien hasta conseguir el color que quiero y después con este color vamos a pintar la parte de abajo y la de arriba del huevo. Ya tengo el color listo y ahora voy a empezar a pintar un círculo en la base del huevo. Primero voy cubriendo lo que es la base y ya después iré emparejando el borde. No tiene por qué ser el círculo perfecto, podéis sortear un poco lo que es la servilleta. Una vez he pintado todo el círculo de la base con un palito redondo voy a ir pintando pequeños circulitos en todo el contorno del círculo. Como estáis viendo en la imagen. Si veis que el palito redondo deja mucha pintura podéis con el pincel arrastrar un poco la pintura para que no quede tanto. ¿Veis? Como hago yo en la imagen. Quito un poco de pintura y así el círculo no queda tan lleno. Y una vez que hayamos pintado de esta forma la base del huevo damos la vuelta y lo hacemos en la parte de arriba. Lo mismo que hemos hecho abajo en la parte de arriba. Ahora vamos a pintar una sombra debajo del encaje. Vamos a necesitar un pincel que tenga la punta en diagonal como este que voy a utilizar. Un poquito de agua y un poquito de pintura acrílica negra. Mojamos el pincel, descargamos el agua, así muy poquita pintura como veis en la imagen y descargamos sobre un papel o una bandeja hasta que solo quede una pequeña sombra de pintura. Y cuando tengamos el pincel con esta poca pintura degradada vamos a ir pasándola por debajo de los círculos. Esto lo que hace es crear una pequeña sombra que le da relieve al trabajo. Y seguimos pintando la sombra por debajo de los círculos hasta que veas que el pincel ya no tiene pintura negra. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Mojamos el pincel y soltamos un poco de agua, descargamos un poco de agua. Mojamos la puntita del pincel en pintura acrílica negra y después descargamos sobre el papel. De esta manera degradamos el negro hasta quedar solamente una pequeña sombra que es la que nos hace el volumen y el relieve en el trabajo. Continuamos haciéndolo, si veis que está muy negro pues le ponéis un poquito de agua como hago yo aquí, veis un poco de agua y descargo y quito negro, que está muy negro. Esto mismo lo vamos a hacer en la parte de arriba del huevo y en la de abajo. Con esta herramienta para pintar puntos que compré en Amazon voy a pintar un punto dentro de cada círculo. Voy a utilizar la misma pintura que había utilizado para pintar el color base del huevo que era el color blanco. Otra idea también sería poner los puntitos en color dorado o plateado o en blanco nacarado. Todo ya lo dejo a tu imaginación. También podéis pintar unas filas de puntos hacia arriba. También no sé si me ocurren muchas decoraciones para este huevo pero lo voy a dejar sencillo. Cada una que lo decore como más le guste. Luego en los comentarios siempre me dejáis ¡Ay! Pues me gustaría que le hubiera puesto esto o lo otro. Así que yo le dejo la idea y vosotras la adaptáis a vuestro gusto o a vuestros materiales, a lo que tengáis. Os recuerdo que tengo un grupo en Facebook donde podéis poner fotos de vuestros trabajos, los que hacéis pirados en mis vídeos, que me encanta verlos. ¿Veis cómo va quedando? Ya tenemos el huevo pintado y ahora le vamos a dar una capa de barniz. Vamos a utilizar el Triple Thick de American Deco Art que le ofrece un brillo cerámico. Este es el secreto para que parezca porcelana. Le ponéis un buen barniz de brillo y el huevo parece de porcelana. Para que el huevo tenga máximo brillo puedes aplicar dos capas de barniz. Aplicamos la primera, lo dejamos secar y luego aplicamos una segunda capa. Así te va a quedar que va a parecer un huevo de porcelana. Para terminar, he quitado el palito de brocheta de la base del huevo y ahora voy a taparlo con media perla y un poquito de silicona. En la parte de arriba del huevo voy a hacer con un punzón un pequeño agujerito para meter un colgador. Como colgador voy a utilizar un trozo de lazo. Lo doblo por la mitad y hago un nudo en la punta. El nudo tiene que estar bien apretado y que quede muy pequeñito para meterlo dentro del huevo. Una vez hecho el nudo con la ayuda o de una pinza o de un punzón vamos a meter el nudo dentro del agujerito que habíamos hecho. Y para asegurar que el lazo no se salga vamos a poner un puntito de silicona. Y ya tengo el colgador terminado. Para terminar de decorar voy a utilizar dos lazos dobles que he hecho con encaje. Los voy a pegar a un lado y al otro del colgador. Pongo un puntito de silicona caliente y aseguro bien el lazo para que quede bien sujeto. Y hago lo mismo en el lado contrario. Pongo un puntito de silicona y coloco el lazo asegurándolo bien para que no se mueva quede bien pegado. De esta manera quedarán uno por delante y otro por detrás de lo que es el colgador. Y ya tenemos nuestro huevo de pascua terminado. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario dame un like y suscríbete si no lo has hecho aún. Y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias!